Inicialmente me dijo, quiero que le cantes esta a mi mamá, vamos a dedicarle a esto, ¿sale? Con mucho cariño y respeto para usted, y se llama Carta a mi madre, sáltela pues. Y nos escuchó el aplauso de Santa Clara. ¡Adiós! Saludando por ahí a todos los hermanos que andan por allá de los Estados Unidos, con esta canción. Es una carta a mi madre que nos solicitara. Aquí te vale nuestra caridad, madre de mi corazón. Va escrita corto del ánimo, con lágrimas y de dolor. Cuando de mí yo me acuerdo, me pongo triste a llorar. Le pido a mi padre perro, que pronto he de regresar. Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti. Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por ti. El aplauso bonito para la muestecada, y por supuesto para Alonso que le dedique esa melodía. Madre, reciba esta carta como prueba de un hijo que nunca te olvidará. Madre, reciba esta carta como prueba de un hijo que nunca te olvidará. Madre, reciba esta carta como prueba de un hijo que nunca te olvidará. Madre, reciba esta carta como prueba de un hijo que nunca te olvidará. Saludos a toda la gente de Santa Clara. ¡Eso! Yo sufro al estar tan lejos, y sé que tú sufrirás, porque de veras te quiero. Padre, te quiero y lejos de mí tú estás. Te mando un beso en tu frente, madre de mi corazón. Madre, ya no te atormentes Y dame tu benedicción Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí Un aplauso bonito por este mensaje Especialmente para la despejada de parte de Silvio Alonso Muy contento, pues, también a él nos habló Y quiero que le canse a él de mamá Con mucho cariño venimos a cantarle Doña Anita, disfruta su fiesta Que por ahí van a estar viendo los videos de los muchachos Allá, por ahí a través de las redes sociales Saludos a toda la familia Saludos a Eliseo, a Daniela Y a Alejandra por ahí que andan bien activos Saludos en general también a Toda la familia Lara Gutiérrez Y por supuesto a Don Francisco El papá de los pollitos Vamos a cantarle otro rato que se llama Mi primer amor, esto que lo están solicitando También de las peticiones Y bueno, pues, buen provecho Todos los que en estos instantes están ahí Disfrutando de los ricos alimentos Saludos de parte de su amigo Adán Eduardo Y esto va para usted, señor Anita Y se llama Mi primer amor Suéltala pues Mi primer amor, es que me ha dado tu vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia Me tocas el alma Se me acaba el miedo Tu perrito y reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor Que me perdona a todos Y guardarme record Con brazos abiertos Gritas aliento Y no se ha dado tu amor Y no se ha dado tu amor Sin poner condiciones Sin poner condiciones Me entrega su amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien te hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Te esperas con cuando parece Sé que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aún en mi vida Si no estuvieras yo no sé qué haría Seguro no habría Quien te entendiera como tú Mi primer amor Yo que comparto con alguien mis sueños Todo es nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuánto te amo y te quiero Mamá ¡Venga el aplauso! Mamá Gracias por verme en la vida Y de hacer de mí lo que soy No tengo con qué pagar El lugar que me guardas en tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores Tú siempre serás mi primer amor Reparte la voz a esta canción Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor De ser razón cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Mi primer amor Qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera así lo sé que haría Seguro no habría Quien me entendiera como tú Mi primer amor Y aunque comparto con alguien Y aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuánto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuánto te amo y te quiero Mamá El aplauso bonito con esta canción Este mensaje hermoso dedicado a las mamás Y por supuesto dedicado aquí para La señora Anita Saludos a Francisco ¿Cómo andamos? Francisco A todo eh me dice Francisco Bueno pues Qué bien que se acercó un poquito Para acompañar allá a la señora Anita Vamos a dejarles Una especialmente para ustedes dos Esta se llama La avenida bendita Especialmente aquí para La señora Anita Y para el señor Francisco A ver un fuerte aplauso Gente de Santa Clara Ánimo que se note Que hay pachanga Por aquí esta tarde Esto Miren nomás Ambientosa Barrosa por aquí De la región